Bienvenidos a mi canal Aitaon y a su programa Step by Step, donde estaremos presentando, paso a paso, los puntos de vista de temas importantes, controversiales como es nuestro primer tema a tocar, aquí te lo dejamos. Adriana, ¿cuál es tu postura, digamos, con respecto a estos cambios que han hecho en los concursos de belleza? ¿Estás de acuerdo con la inclusión de transgénios? Bueno, yo creo que este cambio ha venido para mejorar, el mundo está evolucionando y por supuesto, hoy en día mi universo no busca una mujer perfecta como en los tiempos de antes, que era el 90, 60, 90, una mujer que sea solo físicamente bella. Sí, muchas cosas han cambiado realmente. Así es, entonces creo que sí estoy de acuerdo porque realmente hoy en día es más sobre ser real, ser voz, ser natural, ser una persona común, incorriente, ordinaria, como cualquier otra. Entonces sí estoy de acuerdo y con Ángela Ponce yo creo que yo acepto, como he dicho anteriormente, yo respeto la decisión de mi universo porque sabemos que Ángela, bajo las leyes de España, es una mujer y bajo las reglas de mi universo es una mujer. Entonces, ¿quién soy yo también para decirle a ella qué es lo que no puede hacer, si igual que ella y yo estamos compitiendo por un mismo objetivo? Ahora, Ángela, tu participación, como sabemos, en Miss Universo ha causado muchísima controversia desde el comienzo. ¿Qué opinas de las declaraciones de Lupita Jones? Acabamos también de recordarla. Gabriela Isler y también tu próxima compañera Miss Colombia, que ellas creen que no debes participar. ¿Qué tú les dices? Bueno, pues yo les diría que el mundo tiene que evolucionar y que tenemos que ir hacia adelante. Y bueno, pues sería eso, que yo creo que el colectivo trans también tiene que tener la información y la visibilidad que merecen porque todavía hay muchas personas donde nos ven como hombres queriendo ser mujeres, como personas que tienen un trastorno de personalidad y eso no es verdad. Entonces, sí, de lo que no se habla no existe y de esto no se ha hablado durante mucho tiempo. Entonces, por eso creo que ya es hora de darle visibilidad. Aunque anteriormente se tiene informe, que otras hicieron el intento, es este 2018 que se hace realidad la participación de una mujer, yo diría con características diferentes en un mundo cambiante en un mundo más incluyente. Ella es Ángela Ponce Miss España 2018. Hace tan solo 5 años se operó del todo y con una vagina plastia finalizó su transición de hombre a mujer. La noticia ha inundado los noticieros de todo el mundo y las impactantes redes sociales, unos de los temas más comentados y controversiales. A pesar de tan poco tiempo de su transición, este ser humano tuvo siempre bien claro que siempre fue ella y no él. A tan solo unos días por competir por la preciada corona, donde competirá por mucho de lo que les pese a algunos por la mujer más bella del universo, que es a tal grado y sigue siendo atacada en sus redes sociales donde le dicen eres hombre, eres hombre, no puedes participar, no puedes parir. Y también hemos visto dentro del mismo concurso por algunas participantes, y hasta ex Miss Universos dando opiniones en contra de sus participación en el certamen, mas sin embargo su fuerza, su valor, su endereza que la acompañan, su forma de enfrentar al mundo de una forma pacífica y cívica delante de un mundo guatucero y egoísta. Esta fuerza, fue lo que me animo a dar mi humilde opinión, y tocar este tema en este mi primer video que cuelgo en internet como una forma de apoyar a este gran ser humano pues estoy seguro, que gane o pierda el mensaje no debe ser negativo para el mundo. El mensaje debe ser incluyente positivo y de mucho apoyo a aquellos que viene detrás. La noticia no deja de dar sorpresas, zarandeo tanto la alfombra, que dejo fuera de la cancha a más de una candidata. E incluso hasta misiólogos que preparan MISES, en contra de la participación de mujeres trans. Lo que hay que cambiar es la educación en los colegios, o sea la diversidad del ser humano debe de incluirse como se incluye la matemática, como se incluye lengua, como se incluye ciencias sociales. En la plataforma Miss Universo. Mis respetos para todas las opiniones, pero en este caso a como dicen que la palabra trans, es transformación de chico a chica. Pero en el caso que una mujer nacida mujer, se pone bustos de diferentes tamaños, glúteos, se transforma los labios, le ponen huesos para verse más alta, le operan la nariz, le operan los ojos, le ponen extensiones de cabello o sea que, pasan por varias cirugías como le llamamos a esto. Para mí, esto es una transformación también. Y como se le llamaría, según lo que esta persona mencionó, la trans significa transformación. Pienso que es una aseveración sin fundamento con mucho respeto que se merece. En cambio la respuesta de Ángela Ponce fue directa, certera, con fundamento científico. Señores lo que hay que cambiar es la educación en los colegios, la educación en los seres humanos, la diversificación debe ser incluida. En lo personal buena respuesta. Educate, educate, educate. Pienso lo mismo en la educación, está la base de todo ser humano en todos los sentidos. El respeto entre nosotros mismos un complemento, y la convivencia de cada quien siempre que no le hagas daño a nadie y tus acciones sean positivas, de tolerancia y respeto humano. Siempre hay que ir hacia adelante. Aunque las opiniones sigan divididas en las personas, y al menos se vaya viendo poca pero de verdad cierta tolerancia al tema, pero llegar a pedir a algunas de las concursantes a que no la dejen de compañera de cuarto a Miss España, habla mucha de ciertas Misses que por lo visto no se han tomado el tiempo para leer las reglas de Miss Universo. que de paso se tiene entendido que dejo de compañera de cuarto de Miss España a la señorita Miss Colombia, quien fue una de las primeras en brindar su opinión respetable por cierto donde decía no compartir la participación de mujeres trans en el concurso Miss Universo. Por eso he presentado fragmentos de vídeos de la red donde en dos de las mejores entrevistas muy profesionales a Ángela Ponce Miss España y Adriana Paniagua Miss Nicaragua 2018. Por cierto muy guapas las dos en la entrevista. Se vieron muy seguras con respuestas muy concretas y bien fundamentadas.